Una ruidita por allá, una ruidita La gente está como dormida Una ruidita por allá Y por así se me la está casando Se me la está casando Por el primer ejercicio, por el ejercicio Esto es eso Es una biocentracia Del cielo que va a ir El cielo que va a ir Y el cielo que va a ir